Fue horrible, o sea, fue horrible. A mí me dieron el diagnóstico mucho antes. Nos enteramos que Pato Levi, que es hijo de Talina Fernández, se encuentra hospitalizado. Y el pronóstico era que era una enfermedad que probablemente no se iba a curar, pero no la íbamos a controlar. Estos dos últimos quedaron bastante sorprendidos tras la lectura del testamento de su abuela, que no estaban incluidos en la herencia. Dejó todos los papeles en regla, fuimos a ver a los notarios. Porque ella es lo que quería, no verme llorar y triste. Tratando de salir adelante, es un caos todo ahorita. Y dicen que Talina habría cambiado su decisión una semanita antes de morir. Gerardo Patricio, mejor conocido como Pato Levi, uno de los hijos de Talina Fernández, generó una gran inquietud al trascender que se haya internado en un hospital, tal como lo confirmó su hermano Coco Levi en una breve entrevista para el programa Sale el Sol. A través de los medios de comunicación se supo que Pato Levi se haya internado por motivos que no han sido detallados. Esta situación se reveló después de que los conductores del matutino de Imagen Televisión intentaran contactar al hijo de la renombrada dama del Buen Decir, con el propósito de entrevistarlo. La sorpresa fue mayor cuando finalmente lograron comunicarse con él, simplemente afirmó estar enfermo y hospitalizado, sin proporcionar más detalles sobre la naturaleza de su dolencia o las circunstancias que llevaron a su hospitalización. Dado el hermetismo que ha mantenido Pato Levi en torno a la compleja coyuntura de salud que atraviesa en estos momentos. Rápidamente, los reporteros buscaron a su hermano Coco Levi, el exproductor de cine, en busca de información adicional. Donde él corroboró la situación, asegurando que efectivamente su hermano se encuentra en el hospital. El hermano de la también actriz Mariana Levi dio a conocer que Pato, al parecer sufrió un percance. No obstante, añadió que no deseaba profundizar nada al respecto. Con sus propias palabras manifestó, sale en dos días, llámenlo ustedes a él y que les cuente. A casi cuatro meses después de la triste partida de Talina Fernández, la familia Levi Fernández está viviendo una gran preocupación tras confirmarse la hospitalización de Pato Levi. Este episodio se suma a las situaciones tan complicadas que ha experimentado la familia. Recordemos que Talina Fernández perdió la vida hace relativamente poco, abandonando este mundo el pasado 28 de junio. Antes de que se divulgara la hospitalización de Pato, circularon varias versiones que sostenían que él y su hermano Coco habían iniciado una disputa, fuerte contratiempo y desencuentros, por la herencia de su madre. A pesar de que inicialmente aseguraron que Talina había dejado todo debidamente arreglado y que respetarían la distribución de la herencia, junto con los nietos, parece ser que las cosas se complicaron en el último momento en el ámbito financiero. Una vez más, la tormenta parece cernirse sobre esta familia. Recordemos que al momento de que perdiera la vida, Talina Fernández atravesaba por una situación económica bastante complicada. Talina, al parecer, llevaba varios meses sin empleo y su capital estaba principalmente invertido en propiedades que intentaba vender para obtener liquidez. La herencia de la famosa presentadora se repartió entre sus dos hijos y tres nietos, descendientes de Mariana Leví. Estos tomaron la decisión de poner en venta la casa donde Talina vivió sus últimos años, argumentando que les generaba más gastos mantenerla, dado que nadie la habitaba en ese momento. En su momento, se dijo mucho sobre los hijos de Talina Fernández, se divulgó que eran unos mantenidos y que se aprovechaban de su generosidad, y que además ella les seguía brindando apoyo económico hasta antes de su deceso. Ahora, muchos medios de comunicación afirman que tras la pérdida de su madre, ambos están enfrentando las consecuencias de no haber tomado medidas durante los últimos años, y que definitivamente se confiaron en que la dama del buen decir lo seguiría manteniendo. Es importante recordar que a lo largo de los años, se ha mencionado que ambos hermanos han tenido desacuerdos, discusiones y diferencias, como cualquier hermano. Afortunadamente, siempre han logrado resolverlos. Tras la pérdida de Talina Fernández, muchos esperaban que se acercaran más a sus sobrinos, pero parece ser que las cosas no han evolucionado de esa manera. La inesperada partida de Talina Fernández sorprendió a muchos de nosotros, ya que la noticia llegó de manera abrupta. Cabe recordar que Talina no poseía una fortuna en efectivo, sino que contaba con varias propiedades que heredaron sus hijos y nietos. Pero ambos hermanos anunciaron previamente su intención de poner la propiedad de Talina Fernández en alquiler en plataformas digitales. Esto es por si alguien deseaba hospedarse en la casa de Talina Fernández en Acapulco, tenían la opción de hacerlo, aunque el costo sería comparable al de cualquier lugar de vacaciones en una playa. No obstante, esto no quita el valor de poder decir con orgullo, estuve en la misma casa que Talina Fernández. No obstante, en este momento, el estado de salud del hijo de Talina Fernández, lo cierto es que numerosos reporteros han acudido a varios hospitales en busca de información o para intentar comunicarse nuevamente con Coco Levy y obtener alguna explicación. Sin embargo, parece que él evita las entrevistas y ha declarado que Pato saldrá del hospital en unos días y que todo debe preguntársele a él. No tiene intención de proporcionar detalles. ¿Será que hay conflictos reales entre los dos? ¿O han decidido de plano que no darán entrevistas sobre terceros a menos que se les pregunte específicamente sobre ellos mismos? Estos dos últimos quedaron bastante sorprendidos tras la lectura del testamento de su abuela que no estaban incluidos en la herencia. Dejó todos los papeles en regla, fuimos a ver a los notarios. Porque ella es lo que quería, no verme llorar y triste. Tratando de salir adelante, es un caos todo ahorita. Y dicen que Talina habría cambiado su decisión una semanita antes de morir. Abren el testamento de Talina Fernández. ¿Qué es lo que dice? ¿Sus nietos recibirán parte de la herencia? A dos meses después de la triste partida de la emblemática Talina Fernández, se ha dado a conocer la noticia de que su testamento ya fue abierto, y su contenido ha causado una profunda conmoción no solo entre sus hijos, sino también entre sus nietos. De forma sorpresiva el pasado 28 de junio, se informó sobre la pérdida de la dama del buen decir, Talina Fernández, quien dejó este mundo a los 78 años de edad. Al parecer, esto ocurrió tras un periodo de convalescencia debido a una ardua lucha contra el cárter. Según con una noticia exclusiva de la revista TV Notas, la célebre presentadora no solo modificó su testamento a tan solo una semana antes de perder la vida, sino que han surgido intensos rumores de que la estrella de la televisión ya presentía que no tenía mucho tiempo en este mundo. La gran fortuna de Talina Fernández fue repartida entre sus hijos y nietos. En esta línea, tres lujosas residencias fueron asignadas a Jorge Levi y Patricio Levi. Además, entre los bienes de la famosa figura surgió un terreno del cual no se tenía conocimiento, y este fue dividido en tres partes. El patrimonio de Talina Fernández se estima en alrededor de 3 millones de pesos. Sin embargo, se informó que esta cifra tristemente fue mermada debido a que la reconocida personalidad gastó más de la mitad de su fortuna en tratamientos para prolongar su vida, ya que ésta tenía una enfermedad terminal. Aunque no se ha proporcionado información precisa ni se ha elaborado en detalle sobre las porciones que recibieron los nietos de Talina Fernández, se comenta que inicialmente dos de sus nietos no estaban contemplados en su testamento. Sin embargo, de manera sorprendente, fueron mencionados cuando se llevó a cabo la lectura del mismo. Esto ha dado pie a especulaciones que sugieren que posiblemente recibieron una cantidad económica, que podría tener un valor equivalente al de una de las propiedades de la destacada famosa. Con el transcurso de los días, los miembros de la familia de Talina Fernández han estado cumpliendo meticulosamente con cada una de las voluntades que Talina había expresado antes de perder la vida. En ese sentido, se informó que sus cenizas fueron esparcidas en el mar de Acapulco, tal como ella había solicitado. En la actualidad, sus seres queridos están respetando la decisión que ella dejó plasmada en su testamento. Aunque los allegados, de la Dama del Buen Decir, han mantenido mucha discreción en relación a los detalles de este documento, su hijo Patricio Levy ha confirmado que respetarán integralmente el contenido, ya que su madre lo dejó todo estipulado en vida. En una breve entrevista, Patricio mencionó que no están buscando disputas, y que si en algún momento alguien expresa interés en alguna posesión, como un cuadro que perteneció a su abuela que era de mi madre, y lo desea llevar consigo, él responderá con agrado adelante. Parece que nadie tiene la intención de entrar en conflictos, y hasta el momento no ha habido ningún obstáculo, pero espera que esta situación persista sin complicaciones. Recuerda, que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo, y nos vemos en la próxima ocasión.